Parece una llamarada quemando el espirillar, las velas prenden abajo, las banderas al flamear. Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a sentiar. Aunque estaba acompañado, nada puro les entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran dos, y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo regoleó. La gente viene a agradecer, viene a expresar, a pedir trabajo, salud, dinero, y para la unión de la gente. El año pasado 50.000 personas y este año superamos los 70, espero. Mira, la verdad viene gente de todos lados y él te cumple todo. Yo pido por trabajo para mis hijos, todos están trabajando. Salud para mis nietos, todos tienen salud. Yo empecé hace 6 años, tenía un tumor en la cabeza, me tenían que operar y le pedí, hice una novena. Y en dos semanas me fui al hospital preparada ya con el turno y me dijeron, no mami, no tenés que operarte de nada. El gauchito Antonio Gil fue un gaucho que ayudaba mucho a los pobres. Ayudaba mucho a los pobres que él iba a robar para traer carne para los humildes, y le dejaba en la puerta y él se iba, se volvía a ir de vuelta en el monte, porque todo le perseguía, toda la caballeriza le perseguía a él. Entonces, él andaba huido, escapado de todo, esos gendarmes, policías. Y un día, cuando él volvió directamente, ahí en ese momento, la atraparon y le colgaron en un árbol que hasta ahora está en merced de las patas y con el mismo cuchillo de él la degollaron. Y bueno, el patrón del campo, que es un campo así, tenía muy enfermo su hijo, y le dijo, desátame, o si no, matame con mi cuchillo, que mañana tu hijo está muy enfermo, que mañana se va a mejorar. Pero sí, degollame con mi cuchillo, con la sangre, hacerle así una cruz de Santa Señal de la Cruz en la frente, mañana va a amanecer bien. Y así fue. Como yo siempre le pedía a él para hacer mi casa, y él me ayudó a hacer mi casa, entonces fui devota de él, y mi marido, cuando yo estaba embarazada de mi nene, y mi nene ya tiene 22 años, me regaló un cauchito. Y bueno, yo le pedí tanto a él para hacer mi casa, y lo pude hacer gracias a Dios y a él. Así que entonces me dediqué, digamos, pidiéndole siempre y dándole gracias a él. A nivel fe, es creo reventar, ¿viste? Cosas que han pasado, cosas que han hecho, cosas que por ahí puede seguir haciendo. Uno se tiene que aferrar a algo en la vida. Uno se aferra a la Virgen, otro se aferra al gaucho, otro se aferra a la muerte. Cada uno se aferra a lo que ve que le da una solución. No solución, pero una ayuda. Acá no solo va en lo espiritual, ni no va en lo material, digo. Va en lo espiritual, ¿viste? Va en lo solidario, que es uno venir todos los ocho al gaucho y ver a toda la misma gente. Querés tomarte un vaso de gaseosa, te lo dan. Te querés tomar un vaso de vino, te lo dan. Te querés fumar un cigarrillo, te lo comparten. Es muy bueno, ¿viste? Pero esas cosas que en muchos lados no se ven. Vos vas a una cancha de fútbol y no lo ves hoy en día. Esto es distinto, esto es fe, mueve montaña. ¡Gracias! ¡Gracias!